Llegamos al sur de nuestro continente porque movimientos estudiantiles chilenos salen a las calles de Santiago como medida de protesta tras la polémica decisión del Tribunal Supremo contra la reforma educativa. Los estudiantes rechazan la medida que deroga el artículo 63 de la Ley de Educación Superior que prohibía a las universidades incluir los llamados sostenedores con fines de lucro. Reforma educativa que fue impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet. Vemos que el Ministerio y el Ejecutivo han sido cómplices de una u otra manera tanto por la incidencia que tiene dentro de ese espacio con personas que son de sus propias organizaciones políticas como también por el hecho de que el Ministro dijo más de una vez que esto era algo marginal cuando no lo es. Él sabe perfectamente que con esta medida se podía prohibir efectivamente, se podía limitar el lucro con los recursos de la educación superior con los recursos que deberían ir finalmente a la educación de nuestros compañeros y compañeras y no a los bolsillos de los sostenedores. Congregados frente al Ministerio de Educación, los movimientos estudiantiles exigieron gratuidad en el sistema educativo. La movilización convocada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile fue reprimida por las fuerzas especiales de carabineros con gases lacrimógenos, hecho que dejó al menos 17 personas detenidas.